7. La ex amante del rey emérito Juan Carlos de España testificó que su vida se vio amenazada por el antiguo jefe de inteligencia que, según su relato, seguía órdenes del monarca actualmente exiliado en los Emiratos Árabes. 8. Lernmor. El testimonio de la consultora de negocios alemana Corina Larsen emergió durante el juicio por corrupción contra un comisario de policía retirado español, célebre por sus revelaciones que han sacudido la élite política y empresarial española. 9. Conectada por videoconferencia desde Londres a un juzgado en Madrid, Larsen aseguró que en mayo de 2012 el general Félix Sanz Roldán, jefe del Centro de Inteligencia Español CNI entre 2009 y 2019, la amenazó a ella y a su hijo en una conversación en un hotel de Londres que la aterrorizó. 10. El general me indicó varias condiciones e instrucciones, recomendaciones que tenía que seguir. Y me dijo que si no la seguía, no puedo. 10. Es mentira. Yo jamás, jamás, he amenazando a una mujer y a un niño, respondió el exdirector del CNI en la misma corte. 11. Larsen aseguró que durante su romance con Juan Carlos, que terminó precisamente en 2012, dos años antes de su abdicación, accedió a documentos sensibles sobre los negocios del rey y la casa real que los servicios de inteligencia querían obtener. El rey Juan Carlos y el general Sanz Roldán se esforzaban en dejar claro que el rey ordenaba estas operaciones, estas instrucciones venían de arriba, aseguró Larsen, que también utiliza el apellido Zusein Wittgenstein, de su segundo marido, un aristócrata alemán. Según su relato, tras ese encuentro en un hotel londinense, volvió a su apartamento en los Alpes suizos, donde encontró un libro sobre la muerte de la princesa Diana de Gales en 1997 en un accidente de tráfico en un túnel de París. Todavía según su declaración, al cabo de unas horas recibió una llamada anónima en español diciendo que hay muchos túneles en... ¡Suscríbete al canal!